Muy buenas tardes, gracias por acceder a Panorama. Hoy es lunes 21 de octubre. A continuación, los temas que tenemos preparados para ustedes hoy. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, se refirió hoy a través de su cuenta de Twitter al proceso que entabló Corporación La Prensa y Editora por la Democracia S.A. a los trabajadores de Transcaribe Trading, quienes bloquearon la circulación de los diarios La Prensa y mi diario, durante la noche y madrugada del 2 y 3 de agosto de 2012, respectivamente. El mandatario, que no es parte del proceso, escribió que la firma del abogado magistrado, cuyo cliente es La Prensa, anda amenazando a jueces en el caso Ochi y la institucionalidad. ¿Dónde está? Se preguntó el presidente. David Ochi es el representante legal de TCT. La firma Mejía y Asociados, fundada por el hoy magistrado Jerónimo Mejía, representa Corporación La Prensa y Editora por la Democracia en este proceso. Cambiamos de tema. Pese a que el problema con la plataforma tecnológica de la aerolínea panameña Copa Airlines se solucionó, los retrasos en los vuelos de esta empresa persisten en el aeropuerto internacional de Tucumán. Personal de la compañía informó que la demora en los vuelos continuará durante el transcurso del día de hoy y podría extenderse hasta mañana, mientras que 10.000 pasajeros se vieron afectados por la cancelación de 110 vuelos en 18 países. Las autoridades y representantes de gremios del sector salud sostuvieron hoy su segunda reunión de acercamiento en la que buscan llegar a un acuerdo en cuanto a la ley 69 que permite la contratación de médicos extranjeros y así poner fin al paro médico que ya cumple 25 días. Hacemos artículo por artículo, las opiniones de los gremios, consensuados nosotros, mañana se presenta en el consejo de gabinete y luego a la asamblea y asuntos resueltos. Y eso de esta forma pues se tiene que ganar la confianza que se ha perdido por ambas partes. La verdad es que ya se hicieron descuentos que se hicieron detenciones de cheques totales, a pesar de que se han estado trabajando, no se han dejado de estar en el hospital y de estar en los pacientes de emergencia, pacientes hospitalizados. Eso definitivamente va a tener que ser un punto que se va a tener que resolver tanto como de misa como con la caja de seguridad social porque este tipo de actitudes de presión y de persecución realmente no son buenas. Los ataques a la libertad de expresión en el continente americano han sido uno de los temas que se han abordado en la 69ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa que se desarrolla en Denver, Estados Unidos. Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, advirtió que el último semestre ha sido el peor en cinco años para el periodismo en las Américas. En esta sesión, que culmina este martes, se han abordado además temas como la inmigración y la legalización de la marihuana en algunos lugares de Estados Unidos. Y este domingo se inauguró el VI Congreso Internacional de la Lengua Española en Panamá. Los académicos, escritores y profesores asistentes al evento continúan con sus debates en la actividad que se extiende hasta el próximo miércoles y donde se analizarán aspectos relacionados con el libro, autores, bibliotecas y publicaciones de la Real Academia de la Lengua Española. Hace ahora 500 años comenzó la aventura del español en Panamá. En la inauguración del VI Congreso de la Lengua Española, el protagonista ha sido el libro. Iban y venían los galeones cargados de oro, de riqueza, de sueños, de trofeos, de victorias y heridas de batallas. Venía también la Palabra. El libro venía como las Biblias de los sacerdotes y era portador del mensaje de salvación que contiene en los evangelios. Hoy en día más de 500 millones de personas en el mundo hablan español, lo que la convierte en la tercera lengua más hablada. Con objetividad es una de las lenguas más dinámicas, más extendidas y modernas del mundo. Ningún otro idioma es dueño de un territorio tan vaso. Me oirán en la Patagonia y en Ciudad Juárez, un continente de por medio y en el Caribe de las Andías Mayores y en el arco del Golfo de México y del otro lado del dilatado atlántico también me oirán y oiré en tierras de Castilla y en las de Extremadura y en las de León y en las de Aragón y en Guinea Ecuatorial y en el desierto de Saraui. Un idioma que se habla en un territorio tan extenso supone, según el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, ciertas responsabilidades. Una lengua de estas características implica también una obligación porque las lenguas como la vocación, como la amistad, como el amor, esas grandes experiencias humanas necesitan ser cuidadas y respetadas para durar, crecer y mejorar. Pasamos a materia deportiva. La selección sub-17 de fútbol de Panamá perdió 1-0 ante su similar de Croacia y con este resultado el equipo panameño suma su segunda derrota en lo que va de su debut en el mundial de esta categoría que se desarrolla en Emiratos Árabes Unidos y ve reducidas las posibilidades de pasar a la segunda fase de este torneo. El próximo partido de Panamá será el jueves 24 de octubre ante Marruecos. Y este domingo también comenzó el rodaje de la película Hands of Stone, la cinta biográfica del ex boxeador panameño Roberto Durán. Desde muy temprano en San Felipe, Avenida B, se recreaban escenas que darán forma a la cinta que llevará a los productores a varios lugares de la ciudad y el país para continuar con las grabaciones. Durante casi 10 horas, más de 50 estudiantes se tomaron la Avenida B este domingo. En el área, llantas ardiendo, vehículos volcados y hasta un diablo rojo del revés. Las piedras y los gritos de los extras uniformados han servido para ambientar las primeras imágenes de la película de manos de piedra, que muestra la vida del legendario boxeador panameño Roberto Durán. Con la recreación de las protestas del 9 de enero del 64 contra las tropas estadounidenses, el director de la película logra colocar en la escena a un Roberto Durán, a un joven que correteaba en el plano vendiendo naranjas. El rodaje de la película acaba de comenzar y se prolongará durante los próximos meses en Panamá. Ahora damos un vistazo a lo que publica la prensa en su edición de este martes. En Panorama busca detalles de la evacuación que se registró en el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid tras una amenaza de bomba. En Economía y Negocios le damos seguimiento al caso de la aerolina Copa Airlines que enfrentó problemas con su red tecnológica interna y en Vivir Más encontrará detalles del desarrollo del Congreso Internacional de la Legua Española en Panamá. Con el resumen de lo que publica la prensa en su edición de este martes llegó a la parte final de Panorama. Recuerde que puede darle seguimiento a estos y otros temas en Prensa.com. Hasta mañana, que tengan buenas tardes.